20 jóvenes entre los 15 y 29 años recibirán de manera gratuita un diplomado en robótica que les permitirá desarrollar sus habilidades tanto creativas como científicas. Antes éramos jóvenes olvidados, jóvenes desamparados se pueden decir, sin proyectos tan importantes como los que tenemos ahorita, ¿verdad? Y gracias a él y a su equipo de trabajo hemos podido salir adelante y se están viendo los frutos. El curso tendrá una duración de dos meses y será recibido de manera presencial todos los miércoles y jueves, pero además han sido habilitados otros cursos de inglés para beneficiar a más jóvenes. Nosotros no solo queremos que dé frutos pequeños, nosotros creemos que los frutos sean en grandes cantidades. Lo que se necesita es el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de ustedes. Mucha emoción porque recuerdo parte de mi juventud. Fui creado en otra época con otro gobierno donde las oportunidades no existían, eran nulas o eran para los mismos familiares. Ambos diplomados serán impartidos en el Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades Ingeniero Rigoberto Orellana. Mejor conocido como el Cubo de San Juan Opico. El sueño fue eso, el hecho de que la juventud que es más vulnerable, la juventud que tiene menos oportunidades, la juventud que ha sido excluida, puede tener acceso de verdad a programas de formación que puedan ayudarles a trascender. Las becas, que son el resultado de la coordinación del gobierno con el ITCAFEPADE, contribuirán a generar oportunidades laborales para jóvenes de escasos recursos. Gracias. 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 Gracias.